¡Hola buenas! ¿Qué tal? Estamos en LeoLegend otra vez, debería dejar de decir otra vez, pero bueno, como si fuera otra vez. Jugué la partida de Zona, jugué otra con Dami. Fatal la partida. Españoles, uno con Wi-Fi, que se le caiga cada 2x3, Draven fedeando mando poder. Vamos a ir con cuidado porque van a ir agresivos. Se las comía todas, TODAS. Todas las Qs de bike se las comía todas. Todo lo nuestro, TODO. Nada, es imposible. Y aparte nadie puseaba. Me puse a pusear y yo digo, voy a poner un slowpush aquí abajo y cuando me veían que estaba cargándome minions, venía alguien de mi equipo y me jodían el slowpush. ¿Por qué? Porque la gente no aprende ni los más básicos. El slowpush, para los que nunca lo hayáis hecho, yo lo he hecho en alguna partida, aunque alguna vez no lo digo. Vas a una oleada de minions y te cargas los 3 de atrás, los 3 magos. Con eso ya, digamos que creas cierta superioridad en tu oleada de minions y tu oleada de minions se cargan los 3 guerreros y el de cañón si está, y mientras en eso viene otra oleada. Así que al final te creas dos oleadas juntas que avanzan y no pueden ser detenidas. El problema del slowpush es que venga alguien que sea capaz de limpiar rápido, una civil por ejemplo, y te blaneado el briskan sin mirarlo siquiera, sin pensarlo. Es que no me acuerdo haberle dado blaneado el briskan. Vamos a jugar con la roja, sí. El problema del splitpush es que un campeón enemigo que tenga una buena capacidad para limpiar oleadas, como Sivir por ejemplo, de pronto se encuentra con un montón de minions que puede farmearse para ella sola y le da mucha ventaja. Esa es la gran ventaja, pero si consigues distraer al enemigo para que estés pendiente en otro punto del mapa mientras tu oleada de minions ataca, pues puedes tirar torres. De hecho, creo que en la anterior partida con Zona lo hice a la fila abajo y tiré una torre, o fue una partida que no llegué a grabar, bueno que grabé pero luego borré, no lo sé. Otro pike, parece que está de moda. Yo tengo un varus, los varus normalmente me van bien y zingue da mucho asco, pero vamos, zingue... Por cierto, sale una build ahora, a mi me hace gracia cuando salen estas cosas porque yo son cosas que ya he hecho. Una build de Sion, bueno, una manera de jugar con Sion que es Sion Kamikaze, que es directamente irse para la torre, morir y tirar la torre con la pasiva, ¿de acuerdo? Con la pasiva cuando están muertos. Lulul, ah, pues entonces Pike no va a lazo. No sé, pero es todo muy AD, ¿eh? Y Lulul no va a tener mucho daño, ¿eh? Está madura y viva. ¿Otra Demacia? No. For Demacia. Supongo que habría dicho For Demacia, pero bueno. Una gran cagada de single. A ver, no creo que lo estaba diciendo. he hecho lo de la leada... no sé si lo he hecho con Varus nuevamente, el problema que tiene cuando carga la Q pierde velocidad de movimiento, yo se la puedo dar... y ya me acuerdo de lo que estaba diciendo antes. me pasan muchos vídeos cuando los reviso y digo, oye ahí estaba diciendo algo y no termine de decirlo, y no termine de decirlo nunca, hay muchas cosas que me he dejado sin decir. me gusta mi equipo, el problema es que nosotros tampoco tenemos 4 ap, bueno sin que se hace un liambre y a tomar por culo, si tenemos ap, vale. y mi ap tampoco es gran cosa, pero bueno arco aporto 16.000 de daño, por lo demás general. bien, me hacía Kenai, claro, no, ya está. Kenai es de Honia, no, porque Karin no sé de dónde es, Yasuo es de Honia. Jin creo que también es de Honia. Baru es de Honia, yo soy de Honia. Zed de Honia. Singer Zaun, Garen de Nasia, Pyke. Es aguas estancadas. Lulu Ciudad Bandel. Zuna Jordel. Ah, da igual. Lleva ingenio, o sea que llevará galletas seguramente, ¿no? y galletas y las botas encantadas, no lo sé. Pues echas cura con Pyke, vale. A ver qué tal, vamos a centrarnos en curación. Puedo... Voy a ponerme el objeto de AP, sí. Sí, sí, claro que sí. Lo más es Yasuo. Yasuo, una partida que no subí era horrible. Bueno, la anterior, a la de Zona, fue horrible. Nivel 18, tenía 17 kilos, algo así. Yo iba por nivel 12, nada, fue imposible. Consigui una cantidad de niveles, que yo lo dije durante el vídeo. No lo vais a ver, pero bueno. El tema de cómo puede ser un campeón 6 niveles por encima de otro. Es que es imposible que haces nada, que no haces nada contra ese campeón. Básicamente a nivel 18, el día tiene todas sus habilidades mejoradas y a nivel 12 me faltan 6 puntos por subir. Aparte la cantidad de vidas, de armaduras, de todo, que yo no tengo y él sí de manera natural. Así que eso no debería admitirse. Básicamente porque le quita espectacularidad porque, bueno, la verdad es que a las partidas profesionales eso le da igual. Porque más o menos el nivel va a ser igual, pero claro, en partidas de este tipo, bueno, esto es reclutamiento, esto sí que era en tranque. Pero bueno, vamos a imaginar que el nivel de aquí es bronce, plata, oro, más o menos por los niveles bajos. Le quita totalmente toda la gracia porque es que no puedes hacer nada, no puedes remontar. O no, siempre, en verdad, porque yo he visto partidas en las que... la partida con Zona... Sí, Darius iba fedeadísimo, pero así no pudo hacer nada, porque los otros iban muy mal. Entonces, mira, la partida que os comento era Yasuo y Warwick, que están los dos bastante fedeados. Yasuo llega en el 18 y Warwick se quedó en el 16 o en el 17, no me acuerdo. Un poco tarde. Un poco tarde. Todavía oigo la melodía del mar. 792 durante un segundo y medio. ¿Puedo llegar un poquito antes? Bienvenidos a la grieta del invogador. Todos estamos mirados al Ojean. Era un loop. 30 segundos para los súbditos. ¿Quién se ha reconectado? Vale, ahí no están. Ok, están en el rojo, eh. Por otra madre, ya os digo que un buen Caín empieza en los pollos, en los picuchillos. Osea que si éste no... Ya. No ha ido los picuchillos mal, eh, que están mal. Sele contra Yasuo. Pelea de Egos. Nada, pasa nada. Voy a centrarme, hay que mejorar todavía. Ah, ya me acuerdo de lo que era, lo del Sion Suicida, que se tira contra una torre y muere, y se carga la torre. Eso lo hago yo en Aran, y lo hago en lo del Rey Poro, ¿de acuerdo? Y ahora se ha puesto de moda, es como cuando el Senser que tuvieron que nerfear, yo jugaba al Senser la temporada anterior con Sona, tío. De hecho lo que pasó con esa temporada no fue el Senser, fue el Senser más Revención, que era demasiada cura y demasiado oscuro. No fue el Senser, el Senser ya estaba un año antes. No es que pongamos un objeto nuevo y esté roto, no, es la combinación de un objeto nuevo con uno antiguo. Venga, parmea. Está pidiendo ayuda ya a Shinga, ¿en serio? Parmea, parmea. Parmea, parmea. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, Pyke, muy bien. Digo Pyke, es Kain, perdón. Ese Pyke tendrá que caminar sobre el agua, aparte que se mueve muy rápido así, mira. A ver, está viniendo, tendrá que caminar sobre el agua seguramente, sí, tendrá que caminar sobre el agua. ¿Deste yo? ¿Deste yo? Dando a que no coja las monedas, pero no las consigo, el poder pillar de muy lejos, sin que hay nada más que tiene que esperar a que sea bastante tanca, aunque Garen también va a reventar, ya sé que sin ganar. Sin ganar al principio va a sufrir mucho, luego da puto asco tío. No, vas a gankear pero tu compañero tiene un cuarto de vida y apenas tiene manada tío, no, no es buena idea ser un gankeo así. No más que hay gankeos de mierda, por favor. Metemos un buen freeze a la línea y ya está. Cuidado el tema ahí, me van a faltar wars. Es lista eh, se ha puesto el escudo por el ensacre y va a la zona. No, 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 no lo sabe. He visto bastante Jhin que pone la trampa debajo de la torre y es tío, que la estoy viendo. Me la puedo cargar. Me sigue saliendo lo de por defecto a darle con el... con el... esto, con el ratón. No da mucho. Problema es que no puede venir por línea eh. Tranquilamente. Me voy a atacar pero no puedo. Me voy a atacar pero no puedo. Me da mucho mal eh. Ahí está. ¿Singale está en medio? Vamos a poner un wall un poco más arriba Porque Spike se puede mover muy rápido ¿De acuerdo? Spike está ahí Ahora bastante tranquilo Aunque yo estoy un tanto tenso Bastante Y no cargo la bandana Ni por asunto Y el dinero igual 160, o sea, nada Con una buena partida Ya habría cargado la La El objeto de War Espérame, no Esta partida de esto va a ir lento Un par de golpes Uno con la vida Y otro con el autoataque Dale, dale Coño Ha muerto un enemigo Esta gente se ha ido, ¿sí? Mucha realidad Le toque a la torre Está ahí Esto ahora si me viene bien para Lulú, porque Lulú se iba a atacarme con resistencia, con ataques mágicos, ¿de acuerdo? Y con un poquito resistencia mágica me iba bien contra Lulú. Aunque Lulú no está haciendo nada, Lulú se está quedando atrás con su monedita y está pillando dinero. Si, tenía la pota, vale. Lulú, no veo que tenga galleta, pero bueno. La acaba de conseguir la misión. Deja de moverte. ¡No volví a ver mi lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dejarlo un poquito solo! Para que tenga un poquito más de nivel, por lo menos, que yo ¿Lulu se ha ido? ¿Va a dejar que... Él tira la torre? Sí, viene la recompensa 14-33 Creo que Lulu se ha cansado de Jhin La habrá flameado o lo que sea Uy, a mí me BNB, no sé No sé Me cuenta como asistencia, si es bien Por la cura de Jhin antes No lo sé No lo sé Vamos a pillarle el Kieling puro Voy a pillar botas Sí, necesito botas Voy a pillar mi BNB Voy a pillar mi BNB Me da igual Tengo ulti, y dejanme Ay, ya tengo un grupo. Vamos a pillarme. Red, joputa, nada más has hecho el SS. Me da más que seguir puseando ahí. Me da más que seguir puseando ahí. Hasta lo último. Ha dejado a Jin solo. De hecho, a Jin habría que seguir reventándolo. Me debo a mi misión. Me da más que seguir puseando ahí. No, 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 no. Y ya no hay que seguir puseando dos. Y ahora, lo voy a poner a Jin solo. Lo voy a poner a Jin solo, pero no lo voy a poner en la parte. No hay que seguir puseando la manera de la HP. Lo voy a poner en la parte de la LV que estaba en la parte de la lucha. Veo que le voy a poner en la parte de la LV que tiene el BB. No da mi sub, no da mi F, digo a mi F, no da mi cari. esto es lo mismo, un milla sudo fed con 9 kills, sin problema nivel 13, yo nivel 10, a eso me refiero, ¿cómo puede ser nivel 13 ya el tío? Kain no tiene tantas kills y va a nivel 13, pero va a farming bastante, si no 34 esto es el segundo far, vale, da igual, eso está ahí, voy a guardarlo voy a pillar a lente, no he pillado a lente, cuidado ahí hay hírá 3 2 3 4 1 2 Garen no se que está haciendo Garen no se que está haciendo no no es going to happen no es going to happen today No se va a ocurrir hoy. ¡Nope! Voy 8-12, ¿eh? Me estoy dando a las putas kills del mundo, pero bueno. ¡Ahhh! Tira esto. Está yendo. Tengo esto, ¿eh? Tira esto. Tira esto. Tira esto. Tira esto. Tío. Ven. Ven, coño. Dejame que te cuere. Vale. Nada, terminamos. ¡Hala! ¡Cuidada de ti! Se van a bailar el tío. Garen bailando, vale. Garen no lo ha visto moverse de su línea. Se ha quedado siempre en top, no ha hecho nada. En fin. A mí me ha sorprendido... LULULU se ha ido. Ha dejado a Jhin solo y ha dejado que lo destrocemos a placer. ¡Eso no se hace! Ahí me ha inflamed, ha dicho que inutilidades he hecho. he muteado al tío y he seguido jugando, punto, no, no, vete, no te quiero en mi link, no sé cuánto, pasando al final 8-2-6, vale, y solo me da honor, robakills, bueno, 5-2-6, a mí y al final eso a Lulu de qué se le ha servido, o sea, daño, nada, curación 14.000, está bien, no sé, creo que está más o menos igual que la vez anterior a esto fuera, 8-2, 5-3, mi equipo iba bien, bueno, normal que muera más de lo habitual Kain iba bien, y esto ha tardado en pier kill, pero al final las ha pillado, también hay que tener en cuenta que Varus ha cometido un error, no podía empezar así, esto como primer objeto tío, hasta que no te has comprado esto que me dijo, Varus es muy divertido, hasta que no tienes un Guinsoo no tienes daño, y Jin empezó con una navaja de asalto, realmente al principio no podíamos, pero no sé qué ha pasado, yo creo que ha sido Jin, que le ha hecho la bronca a esta tía, a Lulu y Lulu Sairo, pero al final para qué, porque te ha hecho un 0-4, chula, 0-4-10, bueno al menos has estado moviéndote y has conseguido algunas, algunas asistencias, pero has dejado que reventemos a Jin este tío igual, Garen igual ha muerto un montón de veces, no lo han hecho bien ninguno, solo Yasuo al final porque no sé por qué cuando me toca pelear contra un Yasuo, no es un Yasuo de los que fedean, joder, solo hay todo tipo de Yasuo, los que fedean o los que se fedean nunca están en mi equipo, son al revés no, no siempre, pero ya sabéis lo que quiero decir, 90% de las veces el Yasuo que está en mi equipo a fedean hay pocas veces que yo había visto un Yasuo bueno en mi equipo y que me haya que arrelear, muy pocas y Zen, Zen la ha hecho bien, que no ha sido al final el que se haya hecho más daño, Varus no, ok no ha hecho gran cosa, Varus pero es que claro, es que yo empecé con esto luego me he ido aquí a esto pero yo con esto ya tenía más daño, 20 poder de habilidad que el con unas tristes botas si, el poder de ataque a nivel 1, el de una de fe y el de un support como Nami es igual, si sus autoataques hacen tanto daño como el mío, y hay que tener en cuenta que yo la E me la pongo a mí y mis autoataques hacen más daño que los suyos si luego, tú te compras mi objeto esto, vale, tiene más velocidad de ataque, ataca más rápidamente pero yo tengo esto que pego más con mis habilidades yo estoy pegando más daño que tú así que es normal de esta manera, esto no es habitual muy raro que yo haga una partida así con 8 kills pero realmente no me ha importado no es, tengo que matarlo porque me caiga mal o no me dejes lo estoy viendo cerca de la torre va a tirar un flash, se va a ir no, tiro el ulti y que lo mate yo, me da igual pero es que no puede irse con vida los enemigos no pueden irse a uno de vida lo siento, ya hay muchas veces que he intentado dejar kills y se ha ido y te quedas con cara de gilipollas no, lo siento como supo me tengo que llevar una kill, me llevo una kill ya está en fin, nos vemos en el siguiente vídeo cuando haya misiones de mundial seguiremos ¿de acuerdo? yo creo que esto ya está aprobado yo creo que con esta build ya no está por Kali, Renfion y lo demás por Sencer yo creo que con el Kali puedes hacer bien y con las runas que tengo ah, eso va, mira la runa 300, bueno la partida no se lo haga el otro ha sido 600 me curo bien tío curación adicional y demás curación adicional y demás escudo no mucho porque no tiene escudo realmente 24 más AP 20 aquí porque esto da velocidad esto da velocidad si pues yo creo que está bien una partida corta está bien yo creo que estas runas van a ir bien con Nami mejor que el pilo láser a ver caminar sobre el agua me voy a enseñar traer la esperanza y la paz que es la gloria para vivir siempre a ver tormenta seriedad bandamaná y estas dos yo creo que esto va bien fuerza renovada y revitalizada yo creo que esto va a ir bien con Nami cuando haya más misiones la haré intentaré traer Tariq o lo que sea no traer siempre Nami bueno la última partida que traje fue Zona pero no repetirme mucho creo que traeré a Nami a otro campeón a Tariq o yo que sé depende de cuál sea la misión pero ahora no sale ninguna más y ya está eso nos vemos en el siguiente video que no sé cuál será será el reclutamiento o Aran no lo sé depende de la misión del mundial traeré Aran o traeré reclutamiento y si hay reclutamiento pues Tariq o Lulu no, Lulu también traje el video hace poco eh podría traer otra variedad podría traer Soraka Diana, cosas así Leona, Brown pero es que realmente no me apetece me gusta mucho buscar Nami y Tariq bueno, nos vemos adiós adiós no